Desde títulos amarillistas a... Eh, Jota, eso ya lo dijo Atherion en este video. Bueno, bueno, che, es la primera vez que me copio de alguien. Ahora sí, desde Windy abriendo su canal hasta el fin de Team Viral. Perdón, tenía que decirlo, vamos a extrañarlos muchos, chicos. Ahora cómo voy a sacar visitas. Pero vamos a lo que hoy nos incumbe, los canales de tops. A ver, el otro día me saltaron de la nada 5 videos en recomendados de Badaboom. Sí, 5. Yo no sé si Alfonso estuvo viendo 10 gringos que tienen su versión mexicana. O imitando a fotos de mi ex. Like si querés que regresemos. De ahí fui a ver quién mierda era Badaboom y, bueno, no creerán lo que pasó. Ya me está afectando el clickbait, la puta madre. Es interesante ver la cantidad de videos que tienen estos chabones. Y sí, mi Vegetta subiendo 3 videos al día de Apocalipsis Minecraft llega a la cantidad de videos que tiene esta gente. Y aún más interesante es saber cómo, subiendo 3 videos al día, se le ocurran ideas para hacer clickbait. Porque yo no sé ustedes, pero hay que tener bastante creatividad para inventarse nombres como... El hombre que se casa con una cobra por esta estúpida razón, no creerás cómo tienen sexo. Bueno, creatividad o... Literalmente el clickbait abunda en Badaboom. Y es increíble cuando pones la palabra sexo en su buscador las cosas que se pueden encontrar como... La mujer que tenía sexo con Satanás. Videazo. O 10 cosas que el amor de tu vida debe hacer por ti. Claro, porque las personas están obligadas a hacer esto. Si no lo hace... No, campeón, lo lamento, no es el amor de tu vida. Qué estupidez. Yo me imagino a la gente de esta empresa diciendo... Bueno, vamos a hablar de los besos. Pero necesitamos visitas, así que... Por favor, sean creativos. ¿Qué tal si le ponemos tipos de besos? No, no, muy normal. ¿Qué pensás? Que somos un video de tu cosmópolis. Entonces, señor, pongámosle 9 tipos de besos más ricos. Aún le falta algo. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Y si le agregamos el segundo te pondrá caliente en segundos? Y sí, ese video existe. ¡Son unos genios! Aunque si estamos hablando del clickbait, ¿cómo no vamos a hablar de las para nada llamativas miniaturas? Yo todavía no logro descubrir cómo atraen a tanta gente. ¿Alguna ayuda? Obviamente que cuando querés buscar un público fácil y sin criterio, ¿qué mejor que hacerlo con un par de culos o tetas en la miniatura? Total, al fin y al cabo, la gente solo quiere eso, ¿verdad? Tu cosmópolis, top 6, curiosidades y más. Por supuesto que hay que sacar la mayor cantidad de dinero posible. Acá no importa informar a nadie, ni mucho menos. Y por esta capitalista razón hay que crear todos tipos de canales para poder llegar al mayor público posible. ¿O no? Bueno, por esa razón crearon 11 putos canales. Perdón, son 12. Me olvidé de contar a... Tijerita la lagartijita. ¿Dónde dejaste la escopeta, curco? Obviamente que cada uno sube un contenido sumamente profundo y original. Sin para nada influenciar a las audiencias con títulos como... ¿Ocho cosas que un macho alfa debe hacer por las mañanas? Y lo mejor son los comentarios como este. Bien, es lo que normalmente hago al amanecer. Emoji de músculo. La verdad que son una joyista estos canales. Y con respecto al tema del dinero, imagínense que solo tu cosmópolis gana entre 915 y 14 mil dólares diarios. Chicos, creo que voy a dedicarme a hacer tops. Para nada que esta gente resube contenido. ¡Ey, ey! ¿Quién puso eso ahí, che? Sí, los locos después de un cierto tiempo suben exactamente el mismo video, pero con otro narrador. Y no es como que solo tu cosmópolis hizo esto. Sí, sí, vení para acá, Daum. No te escondas. Ah, acá estás, vení. Vos tampoco te salvás. Como la vez que resubiste este video, y ni siquiera se molestaron en cambiar el título. Son re discretos, che. Pero siguiendo con Bababoom, parece que en los últimos videos, Bababoom dejó de hacer un poquito de clickbait. Y digamos que se le redujeron un poco las visitas en comparación a antes. Así que sacaron un éxito de serie. O original. Real. Bueno, lo de original no, porque esto ya se hacía en Estados Unidos, en una serie que se llamaba Cheaters. Y real tampoco, porque se descubrió que todo esto era falso, pero... Shh. No se lo digan a las 16 millones de personas que todavía no se dieron cuenta. Para los que no saben el puterío que se armó entre Dross y Badaboom, felicidades. Tienen vida social. Pero entre todo ese quilombo, hay una parte en donde los de Badaboom dijeron que estaba mal llamar a México tercer mundista. Obviamente porque Dross dijo que México era tercer mundista. Porque según ellos se sentían discriminados como nación y un montón de cosas nacionalistas más. Pero... Ups. ¿Qué encontramos por acá? ¿Qué tan lejos estamos de ser un país del primer mundo? ¡Ey! ¿No era que éramos super nacionalistas, chicos? Aparte, avísenle a Víctor que Estados Unidos no tiene tan buena educación que digamos. Y lo que me jode de acá, de todo esto, es la hipocresía con la que se manejan estos canales. Están todo el día queriendo hacer notar que son buenos, que tienen calidad como personas y como canal. Pero... hacen cada mierda que los va hundiendo mucho más en la miseria. De ahí que sus videos sean tan... odiados. La otra vez me enteré que Badaboom hizo una colaboración con Conoce a Arnold en este video. Eh, Jota, eso no es una colaboración. ¿Cómo que no, Alfonso? Si es exactamente el mismo estilo de dibujo y todo. Jota, ¿no ves que robaron el contenido? ¿Qué? Alfonso, no digas estupideces. ¿Cómo va a ser eso una empresa con tan buena fama como lo es Badaboom? Aparte, son buenos chicos. ¿No ves que reparten comida a los indigentes en sus camionetas que valen muchísimo más que lo que va a poder conseguir esa pobre gente en la calle? Si hay algo que siempre me molestó, fue cuando al hacer una buena acción tenés que grabarla, monetizarla e incluso hacerle publicidad. Creo que todos sabemos que esta gente no tiene dos mangos y que les podrían haber solucionado bastante más problemas a los indigentes que solo darles una hamburguesa, un agua y una frazada. Que ojo, no está mal. Pero todos sabemos el poder que tienen estas empresas como para hacer algo más. Estas personas se manejan según para dónde el dinero tire y hasta ellos mismos te lo dicen en su página web. Nos especializamos en la creación de contenido y videos exclusivos de acuerdo a tus requerimientos y necesidades, dando origen a un mensaje direccionado a las masas para potencializar la efectividad de consumo de una forma orgánica a través de métodos creados y probados por nuestra compañía para cada marca, nicho y perfil de nuestros clientes. ¿Saben que esa es la manera linda de decir manipulación? Aunque lo más gracioso de todo esto es el ego que tiene este chabón. Imagínense que se autodedicó un video diciéndose la voz más escuchada del mundo. No, loco, la voz más escuchada del mundo es la de Alfonso cuando pierde en Fortnite o la mía cuando me entero que mirás videos con el ad propuesto. Estos canales me hacen acordar a la televisión y no están muy lejos de serlo. Siempre con contenido basura, alimentando el morbo de las personas y haciéndose pasar por buena gente. Pero todos, a excepción de las 21 millones de personas que lo siguen, sabemos que son una empresa dedicada a la creación de contenido monótono, aburrido y sin originalidad. Absolutamente todos los videos que tienen, sus series y es más, las podés encontrar exactamente iguales en otros canales. Ellos lo único que hacen, si se toman la molestia, es cambiar un poco la animación, el guión o lo que fuere y ya está. Tienen un nuevo video y gente que con eso satisface su idiotez. Uff, eso me quedó más pesimista que un video de Wishingo. Así que bueno chicos, este fue el video de la semana. Espero que lo hayan disfrutado. Quería agradecerles porque ya somos más de 50.000 en el canal y muchísimas gracias a todos por apoyar mi contenido. Y les tengo que contar una noticia. Me hice un Twitch. Se lo voy a estar dejando en la descripción, así que si les interesa pueden irme a ver putear en el Fortnite. También estoy preparando un especial y como no se me ocurrió nada más original, voy a hacer un preguntas y respuestas. Voy a responder a las preguntas que salgan con el hashtag... OJ responde. Bueno che, no se me ocurrió nada mejor, no me peguen. Pero este video va a tener una particularidad. Los saludos de esta semana son para Ya saben que si quieren conseguir un saludo tienen que ir a mi Twitter y darle retweet al tweet que estará fijado. Yo sin nada más que decir me voy a ir retirando muy lentamente pero no sin antes avisarles que compartan este video para que Musca vuelva. También acá abajo podés encontrar el Discord en donde siempre nos pegamos alguna que otra puteada. Y también los juegos que salieron en este video los podés encontrar en el mismo lugar. Yo soy Jota y hasta la semana que viene. Bueno, ahora por fin podré saber cómo se desabrocha un corpiño con una mano. ¿Alfonso? ¿Qué haces grabando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!